¿Qué tal amigos de Deporte Caliente? Me encuentro con el profe Mesa, quien esta mañana fue presentado como nuevo director técnico de Monarcas Morelia, y a quien agradezco su tiempo. ¿Cómo está, profe? Muy bien, muchas gracias. Profe, bueno, es la segunda vez que usted está aquí al frente de Monarcas Morelia. ¿Cuál es su sentir en aquella ocasión? ¿Salvó al equipo del descenso? Y bueno, aquí está nuevamente con la misma misión. Bueno, pero mira, se salvó porque tenía muy buenos jugadores. Estaban una cantidad de jugadores importantes que al final de cuentas entregaron eso, un buen resultado. Se salvó por esa razón. Pero ahora me mueve un sentimiento especial, porque ya trabajé aquí, porque en aquel momento se logró hacer. Y yo siempre le tengo mucho cariño a los equipos que ya me dieron trabajo. Y a los que no me dieron también, ¿sabes por qué? Porque nos dan trabajo a toda la gente que estamos en el fútbol. Bueno, entonces, ahora, después de seis meses de estar parado, acepté esto porque me parece muy interesante, porque tiene sus riesgos, por supuesto, pero los jugadores ya la sufrieron y la han estado sufriendo todo este tiempo. Entonces, vamos a tratar de reforzar muy bien, que se van a quedar un grupo de jugadores que, decía, ya la sufrieron, pero que seguramente van a poner lo mejor de cada uno de ellos. Ok. Usted ha mencionado una parte muy fundamental, el factor anímico. Este equipo ha sufrido mucho. ¿Cuáles serían sus primeros objetivos con Monarcas Morelos? Aclararles las cosas, porque hay ocasiones en que los jugadores juegan partidos individuales con mucha frecuencia. Cuando quieren ganar, quieren ganar y empiezan a jugar individualmente. Y a veces eso no trae buenos resultados, porque se vuelve un poco de desorden y dejan de colaborar en la participación colectiva, que bajo mi punto de vista es muy importante. ¿Esa sería su filosofía para este equipo de Monarcas Morelos? Sí. Creo que nunca va a cambiar. Con ella me voy a morir. Con ella inicié y con ella me voy a morir. Entonces, siempre pienso que, al final de cuentas, los partidos se ganan cuando las voluntades están juntas. Algo que había mencionado también es que la afición es muy importante, ¿no? ¿Qué le diría a ellos? No, les diría que vengan, que nos acompañen y que cuestionen a su equipo. Pero que vengan. Es muy feo entrar a un estadio medio vacío. Entonces, la afición de Morelia siempre se ha caracterizado. Mira, porque en aquel tiempo yo dirigí ocho partidos aquí. Cuatro en casa, cuatro fuera. Sin embargo, en los cuatro partidos que jugamos en casa, siempre el público fue extraordinario. Pues muchísimas gracias por su tiempo, profe Mesa. Ahí lo tienen Enrique Mesa, nuevo director técnico de Monarcas Morelia. Volvemos con ustedes. Muchas gracias. Gracias. Gracias a usted, profe. Gracias.